Miramientos ¿Quién es esa que escribe que puede en la muerte aislarse y ser? Se sirve de sangre y se pudre en un esfuerzo compartido En un tiempo que succiona las horas del sol Las escorias se limpian en el baño cuando se cuentan los minutos ¿Quién nos salvará? No hay nadie, todos son suaves en el invento de los dedos Van de ícono en ícono después de las ranuras Saltan como niños, juegan, gritan Se posan con los brazos alternados cuando se acuestan Quedan estáticos y se observan Una culpa se asombra y se repite Se turnan como ayudantes de día Pasa el este y cambia el sentido de los ojos No hay nadie, sólo se desene No hay nadie, sólo son Letsce Sólo no hay nadie de tiempo Este trato el es Underdicare Queerto laalla se alaná No hay nadie, sólo se levanta